Música Ok, 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 bueno, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto Vamos a la acción, vamos a la acción Este es mi último día en esta prueba de Overwatch gratis Que arrancó desde el 18 del mes que está en curso, de noviembre del año 2016 Y va a estar hasta el 21, o sea, hasta el lunes Pero bueno, el lunes estudio, trabajo y entonces no tendré tiempo Así que bueno, vamos a disfrutar de esta última partidita por acá Y si me va mal, oh, ya me quitaron el sol ¡Dime! Bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver El salvatorio, vamos a ver que puedo colocar por aquí Vamos a probar con D.Va, vamos con D.Va Bueno muchachos, esta ha sido una experiencia increíble La que ha tocado con el Overwatch En esta versión gratuita ofrecida por Blizzard Este fin de semana Entonces, bueno, aquí andamos Oh Dios mío, estoy fusilado, qué vergüenza Este, ha sido un gran obsequio Digamos que para mí, Blizzard se adelantó con la Navidad Y bueno, nos ha obsequiado El regalito, este regalito de Que es el jugar Overwatch Que sea tres días, totalmente gratis Oh Dios mío, me fusilaron de nuevo Bueno, bueno A ver si ya han desocupado el reglijero Ah, sí, ya está listo Este es el tipo Bueno, con este sí me entiendo menor, ¿eh? Así que bueno, ahora vamos Bueno, vamos a ver qué se puede hacer aquí No creo que haya muchas chances Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, la esperanza es lo último que se pierde Bueno, quisiera dar mi agradecimiento A la gente de Blizzard Por habernos obsequiado estos tres días del juego ¡Ja! ¡En tocar! Ah, nos fusilaron Bueno, bueno Ok Gracias a Blizzard Entertainment Por habernos obsequiado estos tres días de juego gratis Para gente que está como yo Que no podemos comprar el juego A pesar de que lo hayan bajado Por el Black Friday Lo colocaron en 35 dólares La versión Origins Que estaba costando 60 dólares originalmente ¡Oh, para! Este... Y bueno, la bajaron a 35 dólares De 60 a 35 Bastante, bastante bien Ha sido tremendo regalo Pero bueno Hay personas como yo Que no podemos comprar No podemos tenerlo Así que bueno Me conformo con estos tres digitas Y bueno Ha sido fantástico Y a disfrutar Aquí no salía nadie Conmigo Todavía sigo vivo La carga se acerca A su destino Rayo La jugada de la partida Buena Buena Rayhack Llévate el Epico Llévate el Epico Papá Denle el Epico Me honras Me honras Una vez más Gracias Blizzard Entertainment Por estos tres digitas Y bueno Vamos a otra partidita ¡Oh, para! Bye, bye, bye Bye, bye No, na, na Just another player In the game A ver A ver Gracias.